Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Esto que me rodea parece ser un cementerio de micros, motorhomes, viejas casas rodantes. Están tirados acá, pero nos vamos a encontrar con una historia diferente. Es la historia de una familia que encontró una solución en un cementerio de casas rodantes. ¿Cómo? En un motorhome. Música Estaban acá, ahí. Y ahí tengo solamente para ver televisión de aire. Música Acá puse un tanque con la canilla para lavar los platos. Música Vivir en una casa rodante, un micro así, estaba bueno. Música Hola. Tu nueva casa. Bueno, mi nueva casa puede ser, sí. No me gusta el lugar. No me gusta vivir así. ¿Hace cuánto que estás así? Hace 30 días más o menos. ¿Estás desocupado? Estoy trabajando en inyección de plástico en una empresa. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 27 años. ¿Dónde vivías hasta hace dos meses? En San Martín. Y ahí alquilabas. ¿Alquilabas? Alquilabas. Hasta que llegó un momento que no podía pagar más al alquiler. ¿Cuánto te cobraban de alquiler? 7.000, 7.500. Siempre me alcanzó la plata, pero ahora está culero la cosa. Por mes estoy sacando los 35 más o menos. Decime, ¿esto vos lo tenías de antes? ¿Cuándo alquilabas? No, 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 no. Me compré cuando vi que no iba a poder más alquilar. Unos cuatro meses antes. La idea del Motorhome fue empezar a ver Motorhome. ¿Qué le viste a este? Lo quería comprar para refaccionarlo. Porque este no tiene motor. ¿Y esto de qué año es más o menos? Este es de 94. ¿Y cuál era tu sueño? El 94. Mi sueño era tener algún día un Motorhome. Un Motorhome. ¿Tenías así un lugar? Un lugar donde nunca me pude ir. ¿Cuál? Me quería ir. ¿A cuál? A Brasil. A Brasil. Es una paradoja que el sueño de tener un Motorhome termine siendo una solución frente a una crisis económica que está brava. ¿Manejaste la alternativa de parientes? ¿Gente que te banque? Sí, pero todos vivimos así, en alquiler, en casas chicas, viste. Todos tienen su familia. No tenían ningún garage. ¿Qué dice tu mujer de la solución que buscaste? No. Y por ahora, desde la banca. Lo que para muchos es un espacio de recreación, para otros es una forma de vivir en un momento muy especial. Este es el baño, ¿eh? Tendría que haberlo hecho mejor, pero con el tiempo, viste, con el tiempo. Sí. Y con el dinero no llego, viste, para hacerme un... No llegás. En muchos patios se guarda lo que no entra dentro de la casa. Acá hay bar Tulos. Acá observo uno con dos latas de cerveza. ¿Qué es esto? Dos latas de cerveza. Sí, y el palo este... El cable, la conexión del cable y el cable para la antena. ¿Cómo es el procedimiento? A ver. Estas van acá, ahí. Y ahí van las conexiones. Solamente un cable. ¿Y a partir de ahí tenés servicio de aire? Ahí tengo solamente para ver televisión de aire. ¿El acceso al agua cómo es? Traigo, con bidones. ¿Quién te da el agua? Me da de la estación y de automóvil. Hay buena onda con el pibe. Sí. Le podés pedir todo el agua que quieras. Hasta las nueve de la noche están ahí. ¿Cómo va, papá? ¿Voy a sacar un poco de agua? ¿Cuánto agua necesita una familia de cuatro integrantes que vive en un motorhome? Son para lavar los platos, para usarlo en el baño. Esto es el ajuste del ajuste del ajuste. Yo para tomar el agua lo traigo. Ahora lo compraba yo del agua más barata, ¿no? Sí. Y yo ahora agarro, para ahorrar esa plata, traigo de la fábrica. Con la bicicleta lo traigo. Dos bidones por día lo traigo. Yo tengo la máquina para dar luz. Pará, no me digas que... Generador. ¿Vos tenés luz y no te colgás de la luz? No. No me cuelgo de la luz. Me cruzó por la cabeza. ¿Cuánto tuviste que invertir en esto? En ese invertí 14.000 pesos. Y por día esto, ¿cuánto te consume? 10 litros. 430 pesos. ¿Qué es lo que más consume? La heladera y la barroja. La heladera prácticamente no la uso ahora porque la tengo vacía. Compro comida para el día, guardo lo que queda ahí. Mientras que está enfriando la heladera, se mantiene el frío. Si no, le abrí mucho la heladera. Si no, se mantiene el frío. ¿Esta cadena es el seguro? Contra todo el riesgo. ¿Cuánto tardarías en recuperar, en comprar un reemplazo de estos citronos? No me compro más. Me da pena. La gente es buena, es macanuda, pero da pena. No está bueno que se instalen acá. O sea, no quiero que se vayan si no tienen lugar. Que la pasen bárbaro. Pero la verdad que da pena. Si no, vivir en una casa rodante, un micro así, no está bueno. No puede pagar un servicio, no puede pagar un alquiler. Que hay chicos. Que hay que sacarlos de la pobreza. Porque el futuro son los chicos. ¿Esto ya venía así diseñado? ¿O ustedes tuvieron que armarlo un diseño? ¿Eh? No, nunca improvisaron. No, eso lo entrevistamos nosotros ahora. Sí, nomás porque nos sacaron, salimos cagando de allá. Puse un tanque con la canilla para lavar los platos. Y ahí está la cocina. Está un poco de sucio ahora. Y acá está la lavarropa. Acá está el televisor. Y la heladera. Y el tema es que no tenemos placar donde poner la ropa. Y lo que más ocupa el lugar es la ropa. ¿Y qué haces con la ropa? No sé, la pongo donde puedo. ¿Vivís más barato que cuando vivías en una casa? No es más barato. No es más barato. No es más barato, pero... No es más barato, pero estamos tranquilos. Por lo menos. O sea, relativamente, ¿no? Vos decís, acá estoy más tranquila, al lado de la General Paz. Tenemos el puesto policial de los dos lados. Por lo menos a la noche sabemos que toda la noche está pasando la policía. Y que está vivimos tranquila que donde estaba... Porque vivíamos a la vuelta de la Pital Casteca. Y la verdad que era... Todos los fines de semana los tiros. Todos los fines de semana la policía tiroteándose. O sea, rogándole a Dios para que no te pase nada. Para que no caiga ninguna mala perdida. Porque era terrible. O sea, que es una guerra, parece. Con la economía hoy cómo está. Con las 40 lucas tuyas. ¿Con cuánto más vos decís? ¿Podés arrancar de esta situación y...? 10 mil pesos más, está bien. Con 10 lucas más. Con 10 mil lucas más, está bien. Y vos como la que cocina, la que sostiene a la familia como mamá. ¿Por dónde aplicaste ajustes, digamos? ¿Qué es lo que no compras más? Cosas de la primera línea no compro. O sea, compro solamente lo necesario. Voy a un mayorista y trato de lo más grueso. Comprar ahí y hasta ahí nomás. ¿La base de lo que compras qué es? Decime, cinco productos que compras esenciales. Esenciales, jabón líquido para lavar ropa, porque es lo más práctico. Detergente para lavar los platos, alimentos. ¿En alimentos cómo haces la dieta? Y bueno, la dieta es muy acotada. Hay gente que nos ayuda, pero también se hace muy difícil. ¿Carne cada cuánto? No, y el pollo cada vez, cada tanto. El pollo está carísimo. De vez en cuando una pizza y, bueno. Realmente, una salida que pocos imaginan. Sí. Yo tampoco nunca me lo imaginé. No, no teníamos realmente para cubrir los gastos ni siquiera. Para, cuando compramos, alquilar un terreno y poner este bicho en un lugar donde no molesta a nadie. Y siempre el prejuicio está de la gente. Y eso duele porque uno, no es la idea quedarse acá porque tampoco a uno la pasa lindo, como te dicen contigo. ¿Y qué aprendiste, digamos, en este tiempo? Sí, que hay gente que la pasa peor que uno y que, bueno, uno, gracias a Dios, tiene un techo, pero bueno, no todos tienen la misma suerte. Suerte, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que tenés conversado con él? Porque, digamos, él hace mil años que labura donde labura. ¿Y le alcanzaba para un alquiler y vivir? Sí, hasta hace tres años sí, pero después ya no. El tema de todos los impuestos a las ganancias y todo eso. ¿Él paga impuestos a las ganancias? Sí. No. ¿Paga impuestos a las ganancias? No. Esto es una pieza, esto es un aviso, ¿no? O sea, del delirio que es este país. ¿Cuál es el límite? Esto es el límite. Nosotros no queremos que nadie nos dé las cosas gratis, queremos ganarnos las cosas, pero no vivir así. No importa que sea algo que no sabemos hasta cuándo, que si no somos los cámaros, se alzanía. Eso no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Están todos conectados con Wi-Fi acá? ¿Están en situación de riesgo? Estamos completamente abandonados. ¿Están todos conectados con Wi-Fi? ¿Están todos conectados con Wi-Fi? ¿Están todos conectados con Wi-Fi? Claro. ¿Para un historiador andar por acá? Sí, vienen los domingos que hay feria acá en Defensa. Los turistas mayormente entran. ¿Es un paseo turístico? Es algo turístico, pero no... ¿No cobran entrada? No, no, entrada no. ¿No se les ocurrió? No. Yo les preguntaba, de la Rúa, viste que estaba medio confundido. ¿Alguna vez no habrá venido acá pensando que era casa de gobierno? Capaz. ¿Le cortaron servicios, esas cosas? Capaz, el gas, sí. Cortaron directamente el gas, el caño maestro del gas, sacaron, vinieron un día, dijeron que estaba pinchado, que lo iban a arreglar y no vinieron más. ¿Y qué están? ¿Con garrafas? Sí, estamos todos con garrafas. La verdad que de alguna manera hay que tener gas para darle comer a nuestros hijos. Si se te ocurre tener un autito para salir a pasear con la familia, ¿no? Estacionar en la ciudad de Buenos Aires entre parquímetro, grúa, multa o estacionamiento que te cobran. Yo viviendo acá, llamé para preguntar el tema del permiso y sí o sí tengo que pagar un garage para que me dejen entrar a lo que es mi casa. ¿Acá no hay ninguno que tenga auto? Sí, hay gente que tiene, vecinos que tienen auto, pero... ¿Y dónde lo estacionan? Y generalmente algunos se van hasta Puerto Madero, viste, que ahí no sé por qué sería gratis el libre estacionamiento, viste. Acá hay peluquería, mirá. ¡Peluquero! ¿Cómo le va? Los muchachos están todos muy coquetos, una vez por semana se cortan el pelo. Todos vienen a cortarse el pelo. Y ahí está necesitado, ¿no? Y lo hacemos de onda, si no, te tiraba. No, de onda. ¿Y dónde está el negocio? Pero nada. En la Casa Rosada hay restaurante, buffet, hay... Creo que hasta puede haber peluquería. ¿Me mostrás la otra Casa Rosada de la peluquería que tiene? Observen cómo se arma en dos minutos una peluquería, digamos, el recurso argentino de rápidamente encontrarle una solución a un problema. Ahí estamos. Fíjate, ahí tenés para sentar, inclusive, teniendo en cuenta la cercanía con la Plaza de Mayo, él lo que tiene, en caso de incidentes, vallas anti-vandálicas, ¿no? Pero esta la sacaron de algún quilombo que hubo en Plaza de Mayo. No es la peluquería de Don Mateo, ¿cómo te llamás? Brandon. La peluquería de Brandon, qué moderno. ¿Cuál es tu principal virtud como peluquero? Claro, uno ahí simple, porque me falta, viste que algunos chicos hacen el degradé. Sí. Y me falta sacar, ¿le viste la línea, la medio cero? Sí. Me faltaría comprar esa y saber cómo ya estoy. ¿Qué le harías vos a mi corte de pelo para estar un poco más moderno? Me bajaría un poco a los costados, la barbita ahí, te paso la uno. Sí. Te remarco la frente, la patita. A vos, como emprendedor, ¿qué te está faltando como colaboración para tener realmente el set de peluquería? Para tener una tijera, una sacadora. ¿Cortás sin tijera? Tengo tijera, pero está más, no es la buena, vos sabés cuál es la verdadera, viste, la de hacer cirúrgico. En campaña, viste, donde todos buscan la foto, por lo menos que se vengan a sacar la foto con vos. Y vos cobras el corte, ¿cuánto? 50, 100 pesos. 50, 100 pesos, o sea, acá podrían venir todos los ministros a cortarse el pelo. Confío en tus manos. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Qué soñás, como argentino a futuro? Me gustaría hacerme una reculquería acá, todo bien, como se debe ser. Me estoy cortando el pelo en Casa Rosada, el corte de pelo más económico de la Argentina. ¿A quién te gustaría cortarle el pelo? Macri, ¿cómo te tiene el pelo? Ahí, no sé, es cheto el corte que tiene. ¿Qué corte le harías a Patricia Bullrich, viste, que es seguridad? Sí, es seguridad. Si se deja, es mi atrita, creo. No, para no creerde, sí. No se vayan. En el próximo bloque hay más la 12. Esto pertenece a los moses argentinos. ¿Cómo se tomaba un premio en la época de los militares? A Videla lo tenías acá, una cuarta y media. Exacto. Hola. ¿Cómo se tomaba un premio en la época de los militares? Mucho gusto. ¿Son de acá? Vamos a reparar acá un servicio de internet. ¿Hay wifi acá? Hay wifi, sí. ¿Cómo está la casa rosada paralela, le decimos? Y deteriorado. Hay lugares acá en la zona en los que podés laburar bien como acá y otros que son más complicados. ¿Están todos conectados con wifi acá? Todo legal. Hay wifi legal acá. ¿Con la luz cómo estamos? ¿Estamos colgados como un arquero? No, no. Cada uno tiene su medidor, cada vecino. Eso funciona. Así como se les cortó el gas, todavía los medidores siguen funcionando y el suministro no es como en muchas otras casas o edificios tomados de estar colgados de la electricidad. Por ese motivo todos pagan sus facturas cada dos meses o de forma mensual. Hola. ¿Cómo se organizan acá? Digo, ¿reuniones de consorcios? ¿Son asambleas? ¿Cómo son? No, por lo general son entre todos los vecinos. Viste, boca a boca. Siempre hay un delegado o algo, pero... Si hay alguien que pegó ese papelito ahí. Claro. Vecinos, se rompió el flotador de la cisterna y si no se repone nos quedaremos sin agua. El valor del repuesto es de 100 pesos por departamento. Esto pertenece a los monjes franciscanos. Una deuda con la municipalidad le otorga el predio. Estamos hablando de 1983, antes de la época de la dictadura. ¿Cómo se tomaba un predio en la época de los militares? A Videla lo tenías acá una cuadra y media. Exacto, exacto. Que venía y abría el candado, era el que ponía el pecho por lo que se va a bajar. Había peligro de derrumbe, muchas enfermedades. En esa época vinieron y reciclaron. Bueno, se firmó un preconvenio entre los vecinos y la municipalidad. Donde la municipalidad se comprometía solucionando definitivamente el problema de vivienda una vez que terminó en 7 años de alquilar. Había una reforma constitucional. Ya no se descarga nadie de esto. Porque la municipalidad pasó a ser gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno pasó a ser autónomo. Entonces, ahora, vos tenés Casa Rosada acá a 150 metros. Está el presidente, el Poder Ejecutivo. La legislatura, donde está el jefe de gobierno, lo tenés a 300 metros. Y ustedes están con la aceptación indefinida. Exactamente. ¿Este país va pasando los gobiernos? ¿Hacen hasta reformas constitucionales? ¿Y ustedes están...? Estamos en el limbo. Es más cómodo acá en la calle que dentro de la villa. Me viene la parte privada. Es la parte privada de luz, de gas, de agua, ¿viste? Estuve casi 7 meses en la Seiza, la verdad. Tenés tanta comodidad, estando preso y todas esas cosas. Puta, no tenés que calentarte por nada. Todavía te despiertan para este desayuno. Tenés la libertad de poder manejar dentro del sistema. Para mí es buenísimo. Está avanzando, está avanzando, está avanzando. Vine con una propuesta de laburo, casa y otras cosas. Y bueno, cuando llegué acá a Retiro, nada de lo que parece. Y bueno, quedamos en la calle. De estar manejando un colectivo, porque fui yo para el colectivo, pasé a limpiar vidrio en el snuff. Inclusive limpiaba el vidrio a los colectivos de los que eran compañeros míos en la empresa. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!